Y volviendo a temas futbolísticos, el otro día Kim Domènech nos deleitaba con una reflexión sobre el Barcelona que me parecía muy realista y es que ayer en el chiringuito la volvió a llevar a cabo de otra manera y sinceramente creo que es lo mejor que podíamos oír en el día de escuchar. A ver, si el problema aquí es de pagar 100 millones de euros o lo que cueste ahora un leao en su momento, Nico, ya esto lo ha contado José Álvarez, lo ha contado bien, que al final el Barça, porque sigue siendo el Barça y va a un banco y el banco le deja dinero y en lugar de los 1.500 ya son 1.600. Si miramos hacia atrás y decimos tres años y medio, yo te digo, a día de hoy el Barça económicamente está peor que hace tres años y medio y lo más importante es que ha tenido que vender muchos activos para estar tres años y medio después con la misma o más deuda y en una peor situación económica. Entonces, esta también es la realidad del Barça. La realidad es que por tercer año seguido están viendo qué operación harán, si tendrán que avalar, cómo lo harán para poder inscribir a Dani Olmo. Esto que hemos normalizado no debería ser algo normal. A ver, si el problema aquí... Efectivamente, o sea, creo que tiene más razón que un santo y una voz como la de Kim Domenech creo que debería ser escuchada por el barcelonismo sensato, el barcelonismo racional que todavía entiende que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, lo que ha hecho el Barcelona es básicamente empeñar la mitad del patrimonio que tenía, la mitad, el tercio o los dos tercios o lo que sea, pero desde luego muchísimo para poder seguir adelante y seguir pagando facturas hoy. El problema es que no se sabe lo que va a ocurrir mañana y es el lógicamente tira para adelante la patada hacia adelante de la puerta que es lo que ha cansado a muchos culés y encima está comprometiendo la viabilidad del propio club. Así que bueno, ellos sabrán. O sea, desde luego los demás no vamos a meternos en sus historias, pero creo que una voz como la de Kim Domenech sinceramente tiene que ser aplaudida por el socio moderado culé por el que sabe perfectamente lo que hay. Y no le importa hacer autocrítica en el sentido de que pueda salvar el futuro de su club, pero veremos a ver si la hacen o no. Y ayer, ojito, porque Soria se pudo ganar desde luego una denuncia tal y como están las cosas, porque al hacer determinadas comparativas, Soria desde luego sigue siendo de los 90. Y es que dijo algo que va a resonar en redes. Escuchad. Donde que si uno de los hijos le sale del Betis... Le corto el pelo, lo corto el pelo, va al colegio, rapao. ¿Cómo que todo? La madre, la madre que pinta de esto, hombre. Esto son cosas... Mi hijo ha salido del Atlético de pasa. Esto lo tiene que decidir los que sabemos de fútbol. Mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer lo más redondo que ha visto es una lavadora. Bueno, tremendo aquí lo de la lavadora o lo del Betis, de cortarle el pelo todavía, bueno, se puede entender dentro de la gracia y de la rivalidad. Pero lo del rollo de la lavadora, hostia... Este Soria de verdad a veces se mete en jardines que no sabe por dónde pueden terminar. Yo no sé si es que por allí no llegan determinadas noticias de los gobiernos que tenemos, pero desde luego, como alguien le diera por indagar un poco en todo esto, se ha compartido precisamente porque es un comentario, según dicen algunos, machista. A ver, lógicamente en estos tiempos ese tipo de comentarios chungo, que para mí tampoco tiene ninguna importancia porque está dentro de un contexto de jolgorio, de cachondeo, de risa y ya está. Pero ahora ese tipo de cosas se pueden pagar y caras. O sea que yo le recomendaría a Soria moderarse un poco con el lenguaje porque hay determinadas gracias que ya supuestamente no lo son, que hasta hace cuatro días te reías y ya está, como cuando hacen mil gracias de topicazos acerca de los hombres, de que no nos enteramos de nada, de que estamos en nuestra bola, que tal y cual. Y a nadie le importa una mierda, pero como ahora automáticamente tienes un gobierno que ya piensa por ti, pues entonces te tienes que callar porque en definitiva ahora ya no estás permitido, no estás habilitado para pensar. Ya sabes que tu gobierno lo hace absolutamente todo por ti. Te dice lo que hace gracia, lo que no hace gracia, lo que está bien, lo que está mal. Y tú no eres más que un muñeco y una marioneta en sus manos. Así que yo le diría a Soria que mucho cuidado con esto porque lógicamente es tremendo. Y por cierto que ya se aproxima nuestro siguiente partido, esta vez en el Bernabéu, el estreno de Kylian Mbappé ante su afición. Y lógicamente ayer pasaron, compartieron desde Real Madrid Televisión un auténtico golazo del crack. ¡Qué menuda maravilla! Que por cierto venía precedido de unos cuantos recortes de Antonio Rudier, que no sé sinceramente qué estaba haciendo en esa posición tan adelantada. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que Mbappé ya las enchufa de una manera sublime. Ahí tenéis ni más ni menos el recorte de Rudiger a Rodrigo, que la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Un doble recorte a Arda Guler, o sea, ha dejado a Rodrigo y a Guler, vamos, los ha dejado espectacular. Fijaos que están haciendo labores defensivas, que esto es parte del plan de Ancelotti de este año, de que hay que comprometerse a nivel defensivo también. Y ahí es cuando Rudiger la sirve precisamente a Mbappé, que está completamente fuera de marca. Y lógicamente Mbappé, desde ahí lo único que tiene que hacer es ponerla donde él sabe que es en definitiva enchufar. O sea, que el Real Madrid y el madridismo muy contento ahora mismo y con muchas ganas de ver a un jugador a las 5 y media de la tarde con el Valladolid. Que por cierto, ayer Maroto me lo comentaba, me decía, ¿cómo puede ser que la Liga haya puesto un partido de verano a agosto a las 5 y media de la tarde con el Real Madrid? Me parece sinceramente bastante llamativo. Son de esas cosas que luego te tienes que hacer preguntas y que el Real Madrid se debería preguntar también por qué están sucediendo, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se pone este partido a las 5 y media de la tarde cuando sabemos que en Madrid, otra cosa no, pero en agosto calor sobra? Entonces, en este sentido, sinceramente creo que el Real Madrid debería por lo menos lanzar una serie de preguntas a la Liga al respecto de por qué. ¿Por qué a las 5 y media de la tarde me pones un partido cuando en teoría en agosto todos los horarios deben ser a partir de las 9 de la noche? Pero bueno, como no tiene ningún sentido ni lógica lo que haga la Liga, sinceramente mejor ni preguntar. Vamos allí, intentamos ganar el partido, lo hacemos lo mejor posible y se acabó, ¿vale? Intentemos ir con humildad para que no nos pase lo de Mallorca, que pensábamos que íbamos a arrasar y todo este tipo de cosas. Al final no ocurrió así, así que mucho cuidado con esto porque lógicamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta que al final nos puede pasar factura, ¿vale? El exceso de ir de sobrados. Y lógicamente una de las cosas que también más gracia me hizo en el día de ayer fue no solamente que la Liga le metió la palanca, en fin, no voy a decir una grosería, pero le dio con la palanca en la cabeza a la puerta, sino que encima el presidente del Milan también tuvo unas palabras muy bonitas y muy interesantes para los de Narnia, del FC Barcelona, porque ayer los dejaron absolutamente boquiabiertos con su durísima respuesta con respecto a Rafael Leao. Y es que no podíamos esperarla de ninguna otra manera y por eso quería escucharla con vosotros porque lógicamente para mí ha sido lo más irrisorio del día. Escuchad. ¿Es posible la Rafael Leao de ahí en Barça en el season? No. No, no es posible. Perdón, el director delegado Giorgio Furlani decía de... bueno, decía no. ¿Hay alguna posibilidad, le preguntaba el periodista, o sea, ¿hay alguna posibilidad de que efectivamente Leao jugó el Barcelona? Le decía no, no, pero no, como no. ¿Tengo posibilidad? ¿Rafa Leao will stay en Milan next season? Seguro, 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 100%. Seguro 100%, se va a quedar en el Milan, o sea, más claro agua. Esto sí que es lo que viene siendo un bofetón a la antigua usanza. Si Rafa Leao pidiera salir, ¿hay alguna opción? No pide. No pide salir. Toma, o sea, está intentando, no sé si es José Álvarez este, pero está intentando y colocarla, veis, si lo pide y si lo dice y el otro no. No, 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 os habéis enterado ya que no, no es no. No pide. ¿Estás satisfecho? Muchas gracias. ¿Bastante claro o no? Rotundo. Toma, bastante claro o no, te lo he dejado claro para que no sigáis esparciendo mierda precisamente con un tema que no tenía ningún sentido. No, no es posible. Tengo posibilidad. El consejero delegado del Milan cierra la puerta al fichaje de Leao. ¿Es posible dar Rafa Leao y ahí en Barça next season? No. En exclusiva con Jugonés. Will stay in Milan next season. Seguro. Bueno, lo puedo repetir cuantas veces quiera en bucle porque evidentemente la respuesta es buenísima, así que el bofetón se lo llevaron bien puesto y desde luego espero que tengan para mucho tiempo, o sea, porque más claro el agua, o sea, más claro el agua. Y a todo esto, por cierto, ayer Tibu Courtois lanzaba un durísimo comunicado con respecto a su futuro en la selección, que de momento, de hecho, no tiene futuro. Es decir, no hay futuro para Courtois porque el propio guardameta belga dijo, ni más ni menos, que no volveré a la selección en tanto en cuanto esté el actual entrenador. No sé qué tipo de movidas tiene Courtois, lógicamente, la selección porque obviamente lo primero, las selecciones no me importan ni me interesan y lo segundo que si él dice esto es porque se conoce que alguna historia ha tenido que tener bajo cuerda o que no sepamos o lo que sea. El famoso Tedesco, pues al final ha generado polémica, ha generado controversia también con Kevin De Bruyne y todo este tipo de nombres grandes de la selección belga y con Roberto Martínez parece que andaba todo bastante más tranquilo y desde que se fue Roberto Martínez, pues no ha sido más que un auténtico destrozo porque, de hecho, Bélgica era una selección muy prometedora, que, bueno, nunca ha ganado nada, pero teniendo en cuenta que era una selección pequeñita, pues evidentemente lo que sí que tenía de claro es que era bastante fuerte con respecto al presupuesto que tenían y a los jugadores y al tamaño y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que está claro con Lukaku, De Bruyne, Courtois, lógicamente, Hazard, habían hecho un buen caldo, pero, bueno, la cosa parece que se está yendo por el retrete y ya lo que les faltaba era la última movida con Courtois que definitivamente ha dicho que no marcha a la selección. Chicos, por si quieres que te diga, yo me alegro mucho porque cuanto menos jugadores tengamos en las selecciones nacionales, mejor. Esto no es fútbol, esto revienta el calendario, esto revienta a los jugadores, más lesiones, menos espectáculo, fútbol que no le importa a nadie, fútbol que no le interesa a nadie, lo tenemos todos los días en la puerta de casa y es algo que, desde luego, no estamos dispuestos a llevar a cabo. Así que yo, personalmente, como digo, me alegro mucho de la decisión de Courtois. Ojalá muchos otros jugadores lo vieran igual exactamente también, no porque tuvieran movidos a un entrenador, sino porque realmente perjudica su carrera en el club que, en definitiva, les paga. Así que cuanto antes desaparecieran para mí, por lo menos las selecciones, uno tendría maravilla o, por lo menos, que cuanto menos jugadores de Real Madrid vayan a las selecciones, yo encantado con ello, jamás me quejaré de eso en absoluto. Si ya Florentino había advertido del tema de los árbitros, el VAR, etcétera, etcétera, otra de las cosas sobre las que había advertido, y ahora que nadie se lleve las manos a la cabeza, es lo que está pasando en Francia, que es una absoluta locura. Porque si ya hace poquitas fechas nos decían, no recuerdo exactamente del club francés, me parece que era el de Zidane, se iba a la ruina, tenía que poner a todos los jugadores en venta, el Olympique de Lyon, de Benzema, el Olympique de Lyon, ¿vale? El Olympique de Lyon, repito, pone a todos los jugadores a la venta, el club necesita unos 100 millones de euros en ventas antes del final del mercado. Los de John Textor han tenido hasta ahora solamente 25 millones, y si este dinero no cuadra, ¿vale? Y si este dinero no es suficiente, no se factura, el Lyon sufrirá graves consecuencias. Bueno, pues ahora precisamente, ahora, ¿vale? Ahora que se dé cuenta todo el mundo de la pufada que se ha metido, ni más ni menos que la empresa de CVC, que también está en Francia, y que lógicamente también va a repercutir en España en breve. Y muchos clubes no van a tener, van a correr, mejor dicho, la misma suerte que el Olympique. Muchos clubes en España, me refiero, porque ese acuerdo de CVC, ya lo dijo evidentemente Florentino, cuidado porque era comprometer vuestras finanzas, vuestros derechos, vuestros ingresos, durante 50 años, y no puede ser. Y por eso el Real Madrid no firmó. ¿Cómo va a firmar? Ni siquiera fue invitado a la Asamblea, cojones. Precisamente por eso, porque se veía venir el pufazo. Es como las pufopalancas de Laporta, pues más o menos igual. Y al final, en definitiva, lo que tienes aquí es un club arruinado, una liga arruinada, que al final terminará afectando al PSG, que será el único que se salve. ¿Por qué? Porque tienen el dinero por castigo. Entonces, en este sentido, no tiene ningún problema. Pero claro, al final, si todo esto va a ir en dominio o en cascada, pues verás como todos los equipos en Francia van cayendo y luego los españoles. Y veremos a ver para cuándo el futuro del fútbol. Veremos a ver porque, desde luego, aquí no hay nada claro. Yo, por el contrario, pienso que es bastante peor incluso. Así que vamos a ver qué pasa. En fin, a este paso lo único que nos queda, desde luego, como satisfacción y como orgullo, porque, en definitiva, no es más que eso, es haberle hecho otra levantada espectacular al FC Barcelona por un chaval que se estaban rifando, Real Madrid y el equipo de Laporta. El Real Madrid se adelanta. Como veis, esto ocurrió ayer. Al Barcelona le roba al infantil bielorruso Alixey Mayorau, que, lógicamente, es un chaval, es un crío, pero que, en definitiva, esta puja, esta lucha, es algo que viene sucediendo. Es un territorio de batalla habitual entre Barcelona y Real Madrid por los mejores jugadores. Bueno, pues que sepáis que nos hemos llevado el gato al agua porque parece ser que el muchacho y su familia se han decantado por el Real Madrid tras seis meses de intensa negociación. El joven bielorruso se ha decantado por continuar su formación en Valdeebas. El pasado mes de abril fue elegido como uno de los siete mejores jugadores del MIG, uno de los torneos más prestigiosos del panorama internacional, en el que, año tras año, aparecen jóvenes promesas a las que los clubes tratan de atar con mayor rapidez a cada edición que pasa. Real Madrid y Barcelona ya tenían su nombre apuntado desde hace tiempo. A ver, evidentemente, este tipo de lucha y batalla, a lo mejor para mucha gente no dice mucho, pero sí que es importante porque, al final, los jugadores, incluso desde pequeñitos, están eligiendo el proyecto del Real Madrid. Es que esto se ve a la legua, ¿vale? En definitiva, el Barcelona siempre ha tirado mucho de fardar, de vacilar, de la masía. Pero lo cierto es que el equipo que más jugadores tiene por el mundo, que más jugadores forme y que están desperdigados por el mundo, en el buen sentido, es el Real Madrid. O sea, que no os cuenten milongas. Y, lógicamente, este chaval y su familia probablemente han visto que el proyecto del Real Madrid es un proyecto serio, viable y que tiene que estar donde tiene que estar y que el Barcelona, al final, es lo que es. Y todo esto afecta a la imagen del club, que, al final, incluso las estancias más pequeñas o en las últimas o en las más básicas, no terminan ni siquiera de creerse el proyecto hasta el punto de que, incluso, los críos ven que el Real Madrid es, en definitiva, el camino a seguir. No sé si algún día perderemos este rumbo. Ojalá que no, pero, desde luego, a día de hoy lo que está claro es que el Real Madrid sigue un camino muy firme desde la base, desde la estructura hasta la cima. Así que, me alegro por ello. Y, aunque ya hemos pasado por encima, ayer el bueno de Ramón Álvarez de Montt se hacía preguntas. Y no me extraña nada, porque, al final, aunque lo hayamos comentado, no deja de ser absolutamente increíble. Y, desde luego, nunca serán suficientes palabras como para manifestar lo que el madridismo siente, a lo que es, en mi opinión, un asalto total a la competición liguera, desde el punto de vista de que la realización de las imágenes ahora ya queda de forma completa y cae de forma completa en una empresa que lidera un fanático culé. Porque es un fanático. Una cosa es que digas, como, por ejemplo, Carlos Martínez. Dice, bueno, se le ve un poco la patita y tal, pero es que este ya va a pijo sacado. O sea, es que va, lo va enseñando todo, ¿vale? Va en pelotas. Dice, no, y es que es, vamos, culero, si justifica lo de Negreira, Copón. O sea, ¿qué más podemos esperar? Bueno, vamos a escuchar, evidentemente, a Ramón, que decía esto, explicando el tema del VAR, MediaPro, etcétera, que, bueno, ya os lo he dicho yo, que es, básicamente, que ellos controlan todo el proceso de llegada de imágenes a la sala BOR. Pero, ahora, la situación lo que ha hecho es agravarse. Hay que recordar que Pedro Rocha, una de las decisiones que tomó, fue concederle ya no solo la realización a MediaPro, sino la gestión del VAR a MediaPro. En teoría, ¿no?, obtenía todas las imágenes y las enviaba en bruto a la empresa que gestionaba el VAR en España. El VAR en España y esta era la que le hacía llegar las imágenes, pues, a los árbitros que estaban en la sala BOR. Si, bueno, si MediaPro tiene su trabajo o no tiene que hacerlo, bueno, pues, las imágenes en bruto le llegaban enteras, ¿no?, a la segunda empresa y esta segunda empresa, que no estaba en una situación de conflicto de intereses con absolutamente nadie, el VAR hacía bien o mal su trabajo, pero lo hacía de forma aparentemente independiente. El problema ahora en España, y decirme, si esto es normal, es que la misma empresa que realiza el fútbol, también va a tener que seleccionar esas imágenes porque gestiona el VAR, ¿no? Y es el que tiene que… Esta empresa es la que tiene que enviar las imágenes a la empresa. Y, seguramente, los defensores van a decir que no, que todo se hace de acuerdo a la legalidad, que gestionar el VAR no significa seleccionar las imágenes, sino que se envían todas en bruto a los árbitros. Eso es imposible, ¿vale? Los árbitros tienen que tomar decisiones en la sala BOR en pocos segundos, ¿no? Y es evidente que le mandan una serie de imágenes, ¿no?, que pueden ser relevantes y que tienen lugar durante el partido. Bueno, pues ahí lo veis. Os pido disculpas por el tema de la conexión, porque, como veis, pues me está dando bastantes dolores de cabeza. Pero, bueno, en cualquier caso, la idea ya os la he comentado. O sea, esencialmente, antes eran dos empresas. Una que era MediaPro la que enviaba las imágenes a la otra empresa y la otra empresa era la que se enviaba a la sala BOR. Pero es que ahora ya es MediaPro la que lo hace todo. Y, lógicamente, esto es lo que uno no puede conseguir entender de ninguna manera. Porque, en definitiva, hay un conflicto de intereses garantizado. O sea, si ya había conflicto de intereses en el hecho de que Robles pusiera pasta en una de otra de las pufopalancas de la porta, lógicamente, ¿qué me vas a contar con las imágenes arbitrales cuando siempre están en discusión? O sea, y es que en un Valencia-Real Madrid se perdieron imágenes copón, que es que hay una sentencia judicial. ¿Qué más queremos? O sea, ¿qué más pruebas necesitamos, de verdad? Luego, es curioso, aunque nos llevaremos las manos todavía a la cabeza. ¿Qué pasa? Que no hemos aprendido todavía ninguna lección. No hemos aprendido que, ahora mismo, el hecho de entregarle las imágenes del VAR, que se suponía que iba a llegar para arreglar el fútbol, que se suponía que iba a acabar con todo tipo de error humano, que iba a arreglar todas las polémicas y controversias y nos iba a alejar completamente para poder disfrutar del fútbol. Pero, precisamente, todo ese nubarrones de errores que se daban en un partido tras otro, tras otro, tras otro, resulta que, al final, le entregamos la realización de las imágenes a un auténtico fanático culé que, lógicamente, ¿cómo te vas a fiar tú que esté haciendo lo que tiene que estar haciendo? El hecho de que ahora todo el madridismo, de verdad, esté escandalizado porque, al final, la completa proceso, el completo proceso de las imágenes del VAR vaya de principio a fin encargado a una empresa que es Mediapro, que está dirigida por Tacho Benet, ¿vale? Después de que Roures saliera, porque es que yo creo que ya era tan escandaloso que hasta ellos mismos dijeron, mira, mejor vamos a hacer esto un poquito más por lo vagini porque es que es descarado que nosotros caiga en nuestras manos las imágenes del VAR porque luego desaparecen y se va a notar mucho. Entonces, mira, yo me quito del medio, te quedas tú, pero, claro, es que te quedas tú, Tacho Benet, que ha dicho que lo denegreirá justificado, que todo estaba correcto, que, lógicamente, si había alguna sospecha, habría que pagar a alguien por influencia, habría que pagar a alguien para que arreglara, en cierto modo, las cosas. Y ahora este, este, cuya empresa es, ni más ni menos que Mediapro, va a dirigir el proceso completo de la llegada de imágenes hasta la Sálavo. Es decir, que ellos van a decir qué imágenes llegan y cuáles no. Y encima, con una sentencia judicial del año pasado, donde efectivamente quedó claro que se perdieron imágenes por el camino cuando Mediapro ni siquiera manejaba todo el proceso. Que sabéis que Mediapro cogía las imágenes y las mandaba a otra empresa que las hacía llegar a la Sálavo y ya me parecía, sinceramente, un poquito raro, ¿vale? Bueno, pues ahora controlan todo el proceso. Todo. Completo. Y nosotros por aquí. Y luego a mí me decís loco cuando yo proponía que el Madrid se fuera a jugar a la Premier. Que lo que teníamos que hacer ya hace tiempo, mientras ocurría la Superliga o no, era irnos a jugar a la Premier. Y a mí, sin embargo, me decís, ¡Buah! Pero ¿cómo va a irse el Madrid a la Premier? ¿Estás loco? ¿Pero qué dices? ¿Está de cuál? Pero ¿no os dais cuenta que no podemos seguir ni un segundo más? Yo no entiendo de verdad cómo Florentino, en este sentido, no se da cuenta que cualquier segundo extra que pasamos, nuestro nombre, nuestro escudo, en esta competición, no es sano para el Real Madrid. No lo puedo entender. Son cosas que no me explico. ¿Cómo se puede dirigir un club? No digo con mano de hierro, sino con una precisión quirúrgica a nivel de finanzas, a nivel de lo que le interesa al club, que te salga todo bien, el más laureado de la historia, con más títulos, con más leyenda, con más aura, lo que más quieras llamarle, ¿vale? Y, sin embargo, te la están clavando por la espalda con los ya no arbitrajes, porque luego yo no voy a decir, ni siquiera, fijaos, voy a ser bueno, hoy me siento buena persona. No voy a decir que al final todo eso no te termine repercutiendo siempre para mal, ¿vale? Porque al final los árbitros son humanos. Pero, hombre, ya de entrada, que la empresa de un fanático culé, un fanático culé, que sustituya a otro fanático culé, ¿vale? Te dirija todas las imágenes del bar. Joder, es cuanto menos sospechoso. Es cuanto menos como para decir, oye, un momento, un momento, un momento. No solo te están metiendo las pufopalancas o intentándotelas meter en la liga con un club que va a estar compitiendo a la misma altura que tú, en la misma competición que tú, a base de palancas ficticias, ¿vale? Que, sin embargo, al final Laporta, Tebas, perdón, le ha tenido que dar el pofetón a Laporta y le ha dicho que no, ahora hablaremos de eso. Pero te la están intentando colar, te están intentando pasar con un reglamento completamente diferente al resto de los equipos de la liga, porque el Barcelona no tiene por qué tener, al parecer, tantos compromisos financieros como tienen el resto de los equipos de la liga. Se le están empezando a alzar a Tebas y, aún así, se le permite todavía estar dentro. Tenemos una liga que, como digo, no voy a decir que mira para otro lado, pero mira muy amablemente los números del Barça. El tema de los árbitros, las imágenes del VAR, resulta que se las dan a un fanático culé. Hombre, yo creo que son dos puntos de partida como para empezar a hacerse preguntas. Entonces, ¿de qué me vale pulir al equipo hasta un punto máximo y extremo de competición, de profesionalidad, de buenas finanzas, de buena gestión, de buen gobierno, de buen orden, si luego tienes a los equipos que compiten contra ti haciendo lo que les da la gana, o por lo menos a uno de ellos, haciendo lo que le da la gana y se le permite todo? Yo, de verdad, que son cosas que es que no me puedo explicar. Entonces, aunque el Real Madrid vaya por lo Bajini, coño, necesitamos señales, Florentino. Necesitamos señales. Necesitamos ver que al Real Madrid se le defiende o sus intereses están protegidos. Que yo entiendo que sí, ¿vale? Hay un equipo legal que supongo que actuará en silencio, como hace el Madrid todo, pero, hombre, cuando Florentino sale en asamblea y lanza algunos mensajes, pues esos mensajes que lleguen también fuera de las asambleas, como diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ya lo del VAR era lo último que me faltaba por ver. Pero que en cierto modo no me sorprende. Si es que se está permitiendo todo, todo prácticamente. Pero vamos, seguimos adelante. Por si acaso todavía no lo habéis descubierto, y ya salto a la segunda noticia, el tema de las palancas, las pufopalancas, ¿vale? Que quiere meter el Barcelona. Son ni más ni menos, que a te pasó, que ha intentado, mejor dicho, meter. Porque ayer, por cierto, jueves, la Liga le dijo, monta de aquí, pedalea. Resulta que estas pufopalancas son ni más ni menos, o vienen por lo visto, ni más ni menos que de dos empresas cuya gestión corresponden, ni más ni menos que a Media Pro y el VAR. Las palancas del FC Barcelona son dos empresas financiadas por Bridgeport Invest. Es la que dos, en las que dos de los administradores son presidentes y fundadores de Media Pro y gestionan el VAR y la realización de los partidos. Como digo, la serpiente que se muerde la cola pensando que es su comida. O sea, es absolutamente infame que el Barcelona te presente una palanca para cubrir un agujero que tienen o un gap, ¿vale? Un hueco de 20 millones, te presenten a una empresa que resulta que está dirigida por ellos mismos. Cojones, si es que al final son las mismas empresas. Si es que todo queda en casa. ¿Cómo te van a admitir eso? ¿Cómo te lo van a admitir? El otro día, con el tema de Gundogan, mucho culé decía, wow, ya tenemos a Daniel Moeskrito. Claro, ya hemos cumplido las reglas, no decía temas, porque ya está lo que faltaba, el dinero real, no sé qué. Y ahora se descubre que la pufopalanca, o por lo menos una de ellas, porque la siguiente es intentar colocarse la Nike, que ya veremos a ver si la empresa americana está dispuesta, que yo creo que no va a ser así. Y resulta que las pufopalancas, una de ellas, te viene ya totalmente tóxica y totalmente corrompida, porque en definitiva son del Consejo de Administración de lo mismo, copón. Si es que son las que están en el VAR. Si es que son las que están dirigiendo Media Pro. Pero, o sea, ¿en qué cabeza cabe? De verdad, ¿en qué cabeza cabe? Al final, Tebas, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, Tebas? Como decía Luis Carrasco el otro día. O sea, hombre, a ver, Tebas nos va a mirar los números de manera favorable, pero los números tienen que cuadrar. Es que ya que no cuadren. O sea, pero, ¿esta gente se piensa que van a hacer o llevar a cabo cualquier barra basada? No pueden. Es como lo de Rouris en Media Pro. ¿Se ha tenido que echar a un lado, por qué? Pues porque ya era demasiado descalado, era como para decir, oye, madre mía, es que es clarísimamente, no digo en favor del Barça, ¿vale? No digo que al final termine, pero, hombre, vamos a cuidar un poco las formas. Vamos a cuidar un poco las formas. Joder, es que son cosas increíbles. Bueno, pues al final la Liga ha contestado y le ha dicho al Barça que se peine. Vale, cuidado. Cuidado. A la hora que estoy grabando este vídeo, esto es lo que ha ocurrido con la Liga, ¿vale? Esto es lo que ha ocurrido con la Liga. Para la Liga, el Barça sigue excedido. Fuentes de la Liga consultadas por el mundo deportivo, confirmar. Esto lo dice el mundo deportivo, ¿eh? O sea, no lo dice ningún otro, que los ajustes del club aún no hacen viable que pueda operar en el mercado de fichajes según la norma 1-1, ni inscribir a Olmo. Pero, lógicamente, ahí es donde te das cuenta que la cosa va bastante mal y que, obviamente, necesitan todavía mover más piezas. De ahí que saliera la famosa palanca, la pufo palanca, que, lógicamente, no era más que un pufo, no es, de hecho, más que un pufo. Pero, a la hora que estoy grabando este vídeo, esto está así. Pero que a lo largo de hoy viernes, porque ayer José Álvarez, que está exponiendo totalmente su figura como informador, exponiéndola hasta dejarlo en un punto casi ridículo, diría yo, una pena, porque yo creo que era un chaval que, la verdad, es que tenía bastante buena información y, además, muy bien conectado. Y, sin embargo, yo creo que le están, le están, es la cabeza de turco del Barcelona de este verano. O sea, está dejándose la imagen, incluso por encima de J. Jordi, intentando vender. El pollino de Laporta se está dejando toda credibilidad posible. Y ayer decía que eran bastante optimistas con el tema de Dani Olmo a lo largo del viernes. No me extraña, ¿eh? Le creo, en eso sí que me lo creo. O sea, que todavía te vas. Va a intentar hacerles ver, oye, hace de esto un poquito menos descalado, porque es que se está notando mucho. Y que todavía el Barça va a lo arregle. Me lo creo. O sea, me lo creo. Así que preparados para lo que se viene, que no es ninguna broma. Ninguna broma. Bueno, ¿tú crees que el Real Madrid todavía en estos ocho días que quedan puede haber algún movimiento, objetivamente hablando? Sinceramente, objetivamente, creo que puede haberlo. Creo que puede haberlo. Lo que pasa es que tiene que ser unas condiciones que es difíciles o casi imposible que se den. Que son que el elegido responda a la exigencia que hay en el club y que su fichaje no comprometa el orden económico del Madrid. Es muy difícil. Por ejemplo, Laporte. Se está hablando de Laporte. Que se habla mucho de Laporte. Pues Laporte responde a las exigencias del club. Porque es un jugador internacional. Es muy bueno en su posición. Pero no responde al respeto al orden económico del Madrid. Porque su club pagó el árabe 27 millones de euros por él al City. Y como tienen el dinero por castigo, pues no lo quieren soltar por menos. Y me parece ilícito y por tanto se va a quedar. Y tampoco el Madrid le va a pagar los 25 millones que gana, vamos, ni la mitad. Con lo cual, eso es imposible. Ahora, que hay jugadores en el mercado que a lo mejor cumplen las dos condiciones. A lo mejor hay alguno. A mí me cuesta verlo. Yo, por ejemplo, he repasado la nómina de centrales. Que es una posición donde es sensible. Pues hay centrales que están libres. Por ejemplo, Hummels, que dicen que va a ir a la Real Sociedad. Pero es un jugador de ya 35 años. Está también Sergio Ramos. Está libre. Pero claro, no va a volver al Madrid. Seguro. Tiene 38 años y no va a volver al Madrid. Sí, que nadie empiece a soñar. No, que nadie se haga pájaro. Porque primero que tiene 38 años. Pues que si me apura, si tuviera 28, tampoco te diría. O sea, no va a volver al Madrid. Está, por ejemplo, Mario Hermoso. Libre. Y bueno, que es un jugador que pasó por la cantera del Real Madrid. Estuvo en el Castilla muchos años. Pero que ha jugado en el Atlético de Madrid. Está Marcos Alonso. Hijo de Libre también. Que es un chico que juega lateral izquierdo. Pero puede jugar central. Lo ha hecho en el Chelsea muchos años. Que este tiene buena edad. 31 años. Es familia de una saga mítica de madridistas. La saga de los marquitos. Exactamente. Hay jugadores en el mercado que cumplen con el orden económico. Pero a lo mejor no cumplen con la exigencia del club. Esto es donde yo veo que es difícil que confluya. Y luego además el Madrid mira estas cosas con mucho recelo y lo hace con razón. Porque Florentino es un hombre que al final, lo digo esto con cariño, ha aprendido mucho del fútbol en estos años. En estos 25 años ha aprendido. O sea, el que llegó al de hoy en lo que a saber de fútbol se refiere no tiene nada que ver. Florentino siempre ha sabido del fútbol. Pero cuando llegó sabía que el jugador era bueno y sabía que el jugador era malo. Sabía que a Zidane le venía muy bien al Real Madrid. Sabía que a Ronaldo le venía muy bien al Real Madrid. Pero no conocía otra serie de, digamos, de intrahistorias, de intrasucesos que traen el fútbol. Sobre todo con los fichajes, con el mundo de los agentes como tal. Y ahora Florentino es un experto también en esto. Joder, no te digo. Sabe mucho de esto. Entonces, colársela por la escuadra es difícil. Claro, porque es que lleva, fíjate, ha pasado. O sea, se mete en el berenjenal, entre comillas, por bien del Madrid, de los galácticos. Que seguro que eso le dio una experiencia brutal. Que de hecho luego él reconoce, corréjeme si me equivoco, que de alguna manera el trato con los jugadores era un poco lo que motivó su salida. Porque ahí reconoce que él aprendió muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora, 25 años después, le van a contar a Florentino, una gente que ha filtrado no sé qué a la prensa. Y claro, Florentino dice, muy bien, que te peines. O sea, él no estaba a la tontería, ya. Entiendo. No, no, es exactamente como lo has dicho, ¿no? A yo me río mucho con él. A veces me dice, ¿has visto esta página de no sé qué sitio? Y digo, sí. Y dice, pues la ha escrito la gente. Se la sabe prácticamente toda. Oye, Joaquín, ¿y en dirección salida crees que también puede haber algún movimiento? Porque, por ejemplo, hemos visto lo de Nico Paz, que se ha ido al Como, Obrador, si no recuerdo mal. ¿En ese sentido crees que todavía hay que dar salida a algún jugador? Sí, yo creo que va a salir algún jugador de la, digamos, de la estructura del Real Madrid. De la primera plantilla va a ser más difícil, aunque tampoco lo descarto, ¿eh? Tampoco descarto que puede haber alguna situación, no sé, a ver Looney, a ver qué pasa, no lo sé. O Keylor Navas, por cierto, también está libre. ¿Keylor Navas? Está libre, ¿no? Sí, 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 pero no sé, como también es un regreso y no sé hasta qué punto a Florentino eso le gusta. Bueno, le gusta más el de Keylor, ¿eh? El de Keylor, Keylor dejó muy buena, muy buena... Oh, fíjate. Sí, Keylor dejó muy buen recuerdo en Madrid. Pero vamos, con esto no estoy diciendo que voy a hablar de Keylor, ¿eh? Que ahora mismo me tira un triple en el de mi casa. Simplemente digo, simplemente digo que como Looney anda mareando la perdiz y anda mareando la perdiz y no termina de tal, pues Keylor está ahí, que está ahí libre. Hostia, sí, que Looney al final ya debería haber dicho algo, también, entre otras cosas. Pues claro, debería haber dicho algo. Y luego, fíjate, este... Rodrigo está muy pesado. Rodrigo está muy pesado. Sí, ¿no? Y, sí, lleva un ataque de celos con la llegada de Hendrik, sobre todo. Hostia. Y también de Mbappé. Y está pesado. ¿No lo has visto ahora que ha puesto en Twitter que luego lo borró? Y que dijo no sé qué y que anda para arriba y que anda para abajo. Yo no lo sé, que te estoy hablando ahora por... Estas son intuiciones, ¿eh? Esto es su opinión. Ya, ya, ya. Pero este tipo de situaciones así no le gustan mucho en Madrid. Es lo que yo, lo que yo he comentado también un poco, como dices tú, a nivel de opinión, pero por lo que deduces. O sea, porque ya llevamos muchos años viendo situaciones que se repiten y dices, esto a Florentino que no le gusta filtrar a la prensa, que le gusta ir todo por abajo, ¿cómo le estarás sentando? Y mira, me lo comentas tú. Sí. Esas cosas, al final, pues no ayudan. Te lo digo sinceramente. Aunque te doy una cosa, Rodrigo es un jugador magnífico. El otro día metió un golazo en Mallorca. Es estupendo. Es internacional con Brasil. Al Madrid le ha dado grandísimas alegrías, como aquella eliminatoria con el Manchester City. Pero debe centrarse un poquito. Me acuerdo Guti, que es buen amigo mío. Joder, Guti, todos los años le pasaba lo que le pasa a este año. Exacto, exacto. Y siempre decía Guti, coño, es que siempre fichan a uno que juega donde juego yo. Todos los años fichan a uno que juega donde juego yo. Siempre decía Guti así, se cajaba ahí amargamente, ¿no? Y yo le decía, bueno Guti, pero tú eres mejor que ese que van a traer, ¿o no? Y decía, pues ya veremos, yo creo que sí. Digo, pues entonces. Al final siempre terminaba jugando las cosas como son. Y al final terminaba jugando Guti porque era muy bueno. Sí, sí que era muy bueno. Mira, Joaquín, mira, pero no te quería dejar de preguntar, que ahora tengo ya las tres últimas muy buenas, pero una de ellas es Davis, que es un poco el nombre que ha venido sonando duro en verano. ¿Cómo lo ves a Davis? Pues lo veo que para el año que viene, ¿sabes? Sí. Sí, el Madrid lo está intentando y lo sigue intentando y no pasa un día sin que lo intente, pero el Bayern de Múnich, bueno, pues a mí me ha extrañado porque, vamos a ver, yo la cabezonería del PSG o del Keleifi con Mbappé la podía entender porque al final, como estos tienen el dinero por castigo, pues es saber que me ha más largo, ¿no? Quiero decir, que el Keleifi el problema no era perder dinero, era perder a Mbappé. Claro. Pero para el Bayern de Múnich es un problema perder un jugador y perder dinero y es tan problema lo uno como lo otro. Entonces, no entiendo que lo dejen un año, quizás se arregle en los próximos días, pero las noticias que yo tengo es que no, que no va a pasar nada hasta el año que viene. Sí, que a lo mejor, bueno, que el Madrid, como sabemos que Florentino, no va a perder la cabeza y dice, bueno, pues si no viene este año el que viene, este año se defiende con Mendy y con Fran García. Si el Madrid ha salido adelante sin Cristiano, sin Benzema y no se ha vuelto loco, ¿por qué no va a salir adelante sin Davis? Estaría bueno. Claro, sí, sí, además que, bueno, Florentino es como el chiste, ya sabes, dice, oye, dice, ¿tú cómo estás tan joven? Dice, no discutí, no será por eso. Dice, bueno, pues no será por eso. Efectivamente. Cambiamos y pasamos. Claro, dice, oye, que quiere venir ahora bien y si no, pues que venga el año que viene. Vamos a ver que Florentino nos va a perder. Claro, efectivamente. Bueno, mira, Joaquín, vamos a entrar ya en la recta final porque tengo aquí tres cosillas por las que preguntarte, ¿vale? Mira, la primera de ellas, la Superliga, ¿cómo la ves, en qué fase está, en qué situación? Porque hace mucho que se ha quedado un poco en silencio y queremos saber por dónde va el asunto. Está fenomenal. Qué bien. Sí, sí, y el que no se hable mucho de ello es una buena noticia porque significa que Florentino está trabajando. Hostia. O sea, cuando no se habla mucho de ello, yo ya te digo yo que eso es como las fusiones, ¿sabes? Cuando no habla mucho de tal es que va a tener una fusión, va a pasar algo, va a pasar algo. Quizá la parte que le faltaba a la Superliga, perdona que te interrumpa, es la parte de los clubes ingleses, digamos el mayor obstáculo. Bueno, ese es un obstáculo mayor, digamos. Pero parece que los clubes ingleses ya están divididos entre los que tienen propietarios norteamericanos que van más a lo que es el negocio, los de mentalidad NBA y los que son propiedades ingleses que cada vez son menos, ¿eh? Porque cada vez hay más norteamericanos, más rusos y más árabes en la premia. Entonces, por ahí se podría. Pero vamos, Florentino está trabajando en eso y lo último, aunque tampoco le pregunto mucho porque cuando él no habla de un asunto es porque, como te digo, está trabajando en él y entonces le incomoda que le llenes el gorro de pipas con esos temas. Nada más, la última vez que le pregunté, él tenía en la cabeza ponerla en marcha en septiembre del año que viene y de momento no veo nada en contrario. Joder, pues qué alegría nos das porque además es un tema que interesa muchísimo a la gente, es algo al final emocionante y sobre todo por los derroteros que está llevando el fútbol, la UEFA, competiciones que dices tú y qué, ¿a qué viene esto ahora? Yo creo que él sí que desde luego se coronaría si la saca adelante, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Cuando llegó Florentino al Real Madrid, el Real Madrid no podía pagar la luz y no es una forma de hablar, no es una manera de hablar. Es exactamente lo que pasaba, o sea, no podía hacer frente a la factura de la luz de ese verano. La madre. Sí, y ahora, 25 años después, el Real Madrid tiene el mejor estadio del mundo, una de las mejores, la mejor ciudad deportiva del mundo, centro de formación, una de las mejores plantillas del mundo. Es número en la lista de ingresos, en las listas más reputadas, como las de las listas Forbes o los índices norteamericanos o británicos. Tiene a los mejores jugadores del mundo y tiene 500 millones en caja. Entonces, supongo que esto de la Superliga se lo ha tomado en serio y, vamos, supongo no lo sé con certeza y vamos a ver qué pasa. Hay partido ahí. Ojalá, ojalá que de verdad que sí. La siguiente, Joaquín. Esto me lo ha mandado la gente porque dicen, pregúntale a Joaquín que él apostaba por Haaland 2025. Digo, venga, vamos a preguntarle a Joaquín por Haaland 2025. Joaquín, voy a tener que ir un poquito más al grano porque si no se nos va, me puedo quedar aquí toda la tarde preguntándote. Escucha, mira, voy a entrar directamente en el FC Barcelona y la situación que tiene actual, ¿vale? Porque además el tema de la comunicación del Barcelona creo que tiene mucha responsabilidad en lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves ahora mismo todo o cómo está llevando precisamente la parte comunicativa el Barcelona? ¿Si crees que no tiene otra salida, la de estar constantemente en un hype montado en la gente para que la gente no deje de creer, pero que se le puede volver en contra o que por el contrario podrían hacer las cosas de otra manera completamente distinta? Bueno, yo no creo que puedan hacer las cosas de una manera muy diferente porque gestionar la ruina es mucho más difícil que gestionar el éxito. Esto es lo que ha conseguido Florentino Pérez con el Real Madrid, ¿no? Florentino gestiona sobre el éxito, pero su mérito es que comenzó gestionando sobre la ruina. Esto es dificilísimo. Pasar de esa situación mala a una situación excelente requiere de habilidades que solo tienen hombres como él. Sinceramente yo creo que Laporta no las tiene, pero es que tampoco las tenía Bartomeu. Es decir, el Barça necesita encontrar a su Florentino o lo va a pasar mal porque cualquiera que llegue va a no poder hacer cosas muy distintas de las que hace Laporta, que es gestionar la ruina de la manera que su mejor entender les permite, ¿no? ¿Pero se pueden hacer las cosas de otra manera mucho mejor? Es claro que sí, pero hay que ser Florentino Pérez o alguien parecido a eso. Quizá la sociedad civil catalana hay alguno y necesitará encontrarlo porque desde luego con lo que hay lo van a pasar mal. Claro, exactamente. O sea que a nosotros lo que más nos llama la atención es la diferencia. Yo entiendo que Florentino, como es empresario, Laporta es abogado. Yo creo que ahí está un poco la clave de cómo se venden las cosas, ¿no? Pues sí, vamos a ver. Laporta busca las soluciones urgentes a problemas urgentes y tira de lo que tiene delante porque su capacidad no le da para más. Pero no digo esto haciéndolo de menos, su capacidad y la mayoría de los mortales, ¿no? Pero hay otro tipo de presidentes, y vuelvo otra vez a Florentino, que tienen otra manera de hacer las cosas, quizá, como tú muy bien dices, seguramente sea por eso, porque están acostumbrados a lidiar en otras situaciones y a jugar en otras ligas, como es la liga del IBEX 35 o la liga de las grandes empresas mundiales, ¿no? Es decir, Florentino está acostumbrado. Florentino, yo siempre lo digo y la gente siempre lo digo, y la gente se cree que lo digo de broma, pero yo le conozco mucho desde hace muchos años y Florentino nunca ha sido empleado de nadie. Siempre ha sido presidente de todo. O sea, donde está. Está de la comunidad de vecinos. De todo, de todo. O sea, él llegó al Ministerio de no sé qué o al Ayuntamiento de Madrid de no sé cuantos y era el presidente de eso. Exacto. Siempre ha sido presidente. Nunca está acostumbrado a mandar, quiero decir, con eso, ¿no? Y ahora es presidente, ya desde hace muchos años, de una multinacional que tiene más de 100.000 empleados y que factura más de un billón y medio de euros al año. Entonces, cuando uno está acostumbrado a esas magnitudes, ahora te cuento una anécdota que me pasó a mí con Zidane, cuando fichó a Zidane, que siempre la recordaré, ¿no? Entre otras muchas. Pero que define un poco cómo es Florentino, ¿no? Mira, cuando uno está acostumbrado a manejar esas magnitudes, no le da vértigo por nada. Y sabe buscar soluciones que otros no encuentran, porque tienen ese vértigo en meterse, digamos, en más de lo que pueden soportar, ¿no? Exacto. Pero Florentino nunca ha tenido ese problema. Nunca lo ha tenido porque, como te digo, siempre ha nadado en magnitudes que para todos nosotros, para todos los demás, son desconocidas. Cuando fichamos a Zidane, Invertigo creo que fueron 72 millones de euros. Y yo me acuerdo que estando con él le dije, joder, Florentino, ¿no? Y de verdad que no da vértigo esto, 72 millones de euros y tal. Fíjate qué cantidad de dinero. Ahora parece que es un dinero menor, ¿no? ¿Sabes lo que me contó Florentino? Me dijo, mira, lo que cuesta de media hacer un kilómetro de autopista, dependiendo de que sea línea recta, no haya que hacer obra o meter viaductos y tal, son aproximadamente unos 8 millones de euros. O sea, Zidane son 10 kilómetros de autopista y ACS hace más de 5.000 al año. Claro, entonces, él tenía efectivamente otras proporciones. ¡Qué cacho de crack! ¡Qué cacho de crack! Claro, él manejaba otras magnitudes y otras proporciones. Él, lo que veía en Zidane, era que costaba hacer 10 kilómetros de autopista, pero sabía que el beneficio que le iba a dar al Madrid era mucho más que lo que le dan 10 kilómetros a un conductor. ¡Joder, macho! Entonces, no tenía ni... Claro, eso hay que verlo así. ¡Qué cerebro de ingeniero! Es que se nota que es ingeniero el tío, ¿eh? ¡Mochier, crack, macho! O sea, fíjate cómo se le ocurre, pero bueno, en fin, es que esto es así. ¡Oye, Joaquín, mira! ¡Dime, dime! Y luego, no termina ahí, porque es que luego me dijo, dice, Zidane va a quedar en la memoria de los madridistas para toda la vida, ya lo verás, porque es muy bueno, porque va a quedar en la memoria. Y en la historia del club, dice, y 10 kilómetros de autopista los pasas en 5 minutos, y cuando los pasas, la gente dice, joder, y estos tíos han tenido cerrado esto de obras. ¡Cinco años para hacer esta mierda! ¡Cuidado! ¡Qué visión! Claro, es que te da la vuelta a las cosas completamente, el tipo. Claro, entonces, si lo piensas desde su punto de vista, te das cuenta que tiene otra manera de ver las cosas y de entenderlas, ¿no? Que las ha aplicado el Real Madrid, y lo ha hecho con mucho éxito, la verdad es que es un fenómeno y ahí queda demostrado, ¿no? No, no, está claro que sí. Oye, Joaquín, ahora me voy a un tema que a lo mejor Florentino conoce más en la parte de ingeniero empresarial, pero tú, más el tema de, bueno, como has dicho antes, Federación, imagino que de la Liga también tienes buen conocimiento, y sin salirme todavía del redil del Barça, ¿a ti cómo te parece que está actuando la Liga con el tema, como dijo el periodista Luz Carrasco, sabemos que Tebas va a mirar un poco más favorablemente los números del Barça? O sea, ¿te parece que deberíamos preocuparnos, que es una manera de hablar? Conco, ¿qué está ocurriendo entre estas dos? Entre el Barça por un lado como institución y la Liga por otro. Bueno, yo no me preocuparía mucho por lo que dice Luz Carrasco, al que tengo el placer de conocer y con el que tengo una buena relación. Luz Carrasco, para que la gente lo sepa, es el que puso la pancarta de la portada. ¿Ah, sí? Sí, sí, él tiene una empresa de comunicación y eso, o sea, es muy bueno en lo suyo, ¿no? Pero luego tiene un problema, que es que, vamos, un problema, o para él una ventaja, que es que es muy culé hasta el punto de cegarse, ¿no? Yo creo que eso puede ser, es muy, 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 muy del Barça, y bueno, seguramente eso que ha dicho no hay que tomarlo, digamos, de manera literal ni textual, ¿no? Es una manera de hablar. Yo no creo que Teba... Vamos a ver, Teba siempre dice que es del Madrid, aunque no lo parezca, ¿no? Y la verdad, o sea, si hubiera diez como Teba, joder, pues casi el Madrid tendría un problema muy serio. Pero él dice que es del Madrid y vamos a respetarlo. No sé, a mí, por ejemplo, más que todo esto que estamos hablando, me ha llamado la atención que haya puesto el partido el domingo contra el Valladolid en el Bernabéu a las cinco de la tarde en el mes de agosto, que es que va a hacer cincuenta grados en Madrid, vamos, cincuenta, no voy a exagerar, pero cuarenta seguro que hay. Exacto, exacto, es ahora, y además que se solían poner a las nueve y pico porque era verano, decía, el año pasado. Claro, entonces esas cosas, fíjate, que me llaman más la atención. Me llaman más la atención esas cosas, eso. Quizá yo, oye, soy como los búhos, que me fijo mucho, ¿no? Pero a mí me llama más ese tipo de cosas que lo que me has contado Luis Carrasco. Eso o, por ejemplo, el hecho, también te digo, de que el contratista del bar sea uno de los avalistas de La Porta. Es que eso es tremendo, eso es. Vamos, para mí es un conflicto de intereses total. Bueno, para mí también, ¿no? Para mí también, pero bueno, en este país como vale todo, pero te he dado dos ejemplos de cosas que me parecen más reseñables, más para estar en ti. Más preocupantes. Bueno, vamos a ver, ¿a ti te parece que el Barcelona terminará llevando a cabo el fichaje de Rafael Leao, tal y como está la situación con las famosas palancas que quieren? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, te voy a contestar lo que dijo Lippi en una rueda de prensa. Si cuesta, de toco yo parlato, me está el cojón. O sea, el traductor dijo, tradujo lo que le dio la gana y Lippi vino de tiempo. Si este ha traducido lo que yo he dicho, me corto lo que hay que cortar. Que no va, una cosa, por un lado van los hechos y por otro lado el relato. Metaglio le pale, como dijo Lippi, si el Barça ficha a Rafa Leao. Es que no puede, o sea, no tiene dinero para eso, ¿no? Ni si llevan todo el verano tirando cohetes. A mí me ha sorprendido hasta lo de Dani Olmo, que por cierto es un gran jugador. Cierto, cierto, cierto. Pero han estado todo el verano dando la lata con Nico Williams. Yo hablé con Nico Williams en la Eurocopa sobre esto. La verdad el chaval estuvo muy majo. Él me dijo, mira, a mí me gustaría jugar en Bilbao este año en Europa con mi hermano. Luego ya veremos. Ah, o sea, que te lo dijo así directamente. Te habló de su deseo. Me habló de lo que a él le gustaría en una conversación informal, no para publicar, sino en una conversación con él, que tenga muy buena relación con él. Dice, hombre, para mí, exactamente me dijo, para mí sería bonito jugar un año en Europa con mi hermano. Y yo entendí ya que su interés estaba en quedarse un año más en el Anticlub, ¿no? Claro, lo que pasa es que como han estado, lo que hablamos, como al final están vendiendo el pollino, pero ya no solo es del Barça, sino periodistas también, que sabemos que son afines a la directiva, van desplegando la palabra, al final dices, hostia, que al final va a ocurrir. Claro, no sabes si creértelo o no, pero vamos a ver, también yo entiendo a los periodistas que siguen el juego del Barça. Vamos a ver, tú para vender el periódico, para vender periódicos o para conseguir audiencia, solamente tienes dos caminos. O el equipo al que tú dedicas tus esfuerzos gana títulos, que eso da bastante audiencia, que pasa con el Madrid, o te dedicas a vender pollinos, como hemos hecho todos, cuando no nos tenemos más remedio. Pues ahora le toca al Barça vender pollinos, pero vamos, no hay que creérselos, como de Rafa Leano, es imposible. O sea, tú, para ti es tajantemente imposible. Nada, eso es imposible, eso es imposible. No tienen dinero ni para eso, vamos, ni siquiera para tantearlos. No, no, no hay posibilidad. Efectivamente, pues mira, yo me alegro que seas tan claro, Joaquín, porque además, mira, la gente me lo está diciendo por aquí. Por cierto, Cayetano te manda un saludo, yo creo que estuviste en algún space con él, así que te mando un saludo, que está por aquí. Igualmente. Y toda su audiencia, y un montón de gente diciéndonos, grandísimo Maroto, muy buen canal, gracias Joaquín, todo este tipo de cosas. La verdad es que es lo que hablamos. Al final traes gente que merece la pena, y yo lo he dicho, que al final se hace una inversión que merece la pena. Al final la verdad está claro que sale y la gente lo aprecia también. Joaquín, otro tema ya, finalizo con el Barça y me meto ya en el Madrid, que es lo que hemos venido a hablar. Gracias. Gracias.